Sin rencores y sin remordimientos, así con esas palabras, el alcalde Darío Echeverry se pronunció al conocer los resultados de la jornada revocatoria adelantada este domingo de julio en el puerto petrolero, donde le agradeció primero a Dios y también a la comunidad de Barranca Bermeja por la decisión de poder continuar con su mandato. Sin duda pierde también la mezquindad, el revanchismo político, los odios, la calunia, el chantaje, son los grandes perdedores y hoy pues con este respaldo nuevamente que me da el pueblo de Barranca Bermeja, hombres y mujeres, pues vamos a continuar con mayor fuerza, con mayor dedicación, con mayor responsabilidad, con mayor ánimo, luchando por los proyectos y los programas más importantes que estaban en riesgo. Indicó que el que ganó con esta jornada fue el pueblo de Barranca Bermeja, que le dio nuevamente su voto de confianza para seguir trabajando por la comunidad, principalmente en la lucha por la modernización de la refinería, así como en educación, trabajo y vivienda. Este es un triunfo de Barranca Bermeja, la gran ganadora es nuestra ciudad, gana también, la gran ganadora es la exigencia de la modernización de nuestra refinería, creo que la gente se abstuvo de salir a votar precisamente para darle el respaldo y el apoyo a un gobernante que viene dando esa pelea para evitar que nuestra refinería sea chatarrizada. Invitó a todas las partes de este proceso a unir fuerzas por el desarrollo de la ciudad. Yo invito a esas personas que piensan diferente, como piensa el gobierno, les hago ese llamado, esa invitación a trabajar por nuestra ciudad. El mandatario local continuará ejerciendo su mandato hasta el 2019.